Bueno, pues el día de hoy tenemos todavía pues arriba de los cinco mil en cuanto a casos de coronavirus en México, pero también de una vez vamos con los del mundo. ¿Cómo cierra México? Bueno, México hoy cierra casi con los seis mil, cinco mil novecientos treinta y uno casos el día de hoy registrar. Casi seis mil, casi sí. Y en cuestión de decesos hoy se registran quinientos cincuenta y uno. En el mundo la sorpresa hoy, fíjense otra vez hablando de de Estados Unidos, ayer rompió su récord, pero hoy ha sorprendido impresionante. Vamos pues a mostrarle espérame tantito. Este no es. Aquí está. Ahí está. Es este. Miren, esa es la imagen donde vemos ciento veintinueve mil casos. No ha habido un país que tenga tantos casos en un solo día. Ciento veintinueve mil casos, casi ciento veintinueve, casi ciento treinta mil casos confirmados en un solo día. Y en segundo lugar, también otro récord, el récord de Francia, sesenta mil cuatrocientos ochenta y seis casos para para la cantidad de habitantes que tiene Francia, que tiene mucho menos habitantes que Estados Unidos. Esto es impresionante. O sea, es pues un país que se le desbordó, que en su momento todo mundo quedó sorprendido porque pues decía, oye, Francia ya regresó a la normalidad. Hasta nos ponía a nos ponía a dudar a muchos. No decíamos, oye, pues será que ya todos podemos regresar a la normalidad? Pues mira los franceses en la calle tomando cafecito. Mira los franceses y duraron semanas con esa flexibilidad y parecía pues que no había bronca, no? O sea, y sí, de repente un repuntito por ahí local así leve y ni que se usan a distancia, ni qué mascarillas, ni qué ocho cuartos, de repente, pues empieza a crecer y empieza a crecer hasta que en el punto en que empiezan a poner las medidas ya se les había desbordado tremendo. Entonces, pues ahí fue cuando yo creo que muchos pensamos, pues qué bueno que se están siguiendo las medidas en estos países, aunque hay flexibilidad. El hecho de habernos ido por el punto medio de haber sido flexibles, pero con medidas creo yo que ha sido una gran ventaja para varios países de Latinoamérica. Francia creo que se exageró con esa flexibilidad prácticamente total, no? Escuelas, bares, todo abierto, inguesú y las mascarillas, pues no, así como que muy, muy obligatorio que digamos, no? Ahora han tenido que hacerse para atrás y ahora están pensando en una especie de confinamiento, pues más este duro, no? Cada vez se han endurecido más y más y más, porque este, pues estamos viendo estos récords, no? Qué más ha pasado con los otros países? Bueno, vamos con los números totales hoy. Bueno, ayer les decíamos que saltábamos a 48, no? Sí, pues hoy estamos a 49 millones, 49 millones, 646. Ay, tú tienes, no, tú tienes, tú eres el que necesita actualizarla. Actualizarla, ahí va, mira, ahí va, 3, 2, 1, 0, ahí está. 49 millones, 655 mil, 363 casos a nivel mundial, fallecimientos, un millón 248 mil, 566, 65, perdón, déjame, dejo escucharme, y recuperados 35 millones, 251 mil, 636 casos activos, ya otra mía, saltamos un millón más. Eso es sorprendente, es porque esto está hablando que estamos a, o sea, que hay un brote importante en el mundo que está subiendo y lo vemos aquí en la gráfica, no? O sea, sigue siendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, el tema es muy claro, miren, o sea, no ha habido prácticamente ya descansos, ha sido para arriba, para arriba, para arriba y en cuanto a letalidad, pues también lo vemos igual, no? Ya empieza a despegarse, digamos. Y bueno, en casos activos son 13 millones 155 mil 162, y bueno, vamos a los casos del día de hoy. Ya subió a Estados Unidos, eran 129 mil, ya 128 mil eran, ahora ya son 132 mil, les faltaba algún estado por ahí, ya lo actualizaron, ya quedó el corte final así, con 132 mil casos al corte del día de hoy, que ya parece como ayer, pero es el día de hoy, y, o sea, hoy 6 de noviembre, no? Y Francia 60 mil, como ya dijimos, ¿qué más en los dos países? Bueno, tenemos a la India, que va, sigue siendo una constante bajadita lenta, pero segura, con 49 mil 851, Italia, que también tiene un aumento a 37 mil 809, Polonia con 27 mil 86, Reino Unido con 23 mil 287, España con 22 mil 516, Alemania en octavo lugar con 22 mil 246, Rusia, que llega por primera vez a 20 mil, no había llegado nunca esa cifra, yo llega a 20 mil 582, Brasil, que sigue bajando con 18 mil 247 casos, y bueno, en onceavo lugar queda Argentina con 11 mil 786, y que por cierto, ellos ya van a empezar a, ¿cómo se dice? Flexibilizar las medidas. Argentina. Argentina. Ok, ok. Y bueno, México, el día de hoy, con los números de ayer, que no son muy diferentes a los de hoy, queda en la posición 21. Bueno, pues así están las cosas en el mundo, en cuanto a COVID, obviamente, pues esto está regado en todos los países, nada más, este, vamos a ver los casos activos, habíamos quedado que hoy vamos a ver los casos activos por municipio. Ah, sí, a favor. Este, sí, es por, bueno, pues tratamos una o dos veces a la semana ver los casos activos, o sea, los municipios con más casos activos. En México. En México, exactamente, entonces vamos a eso, y mientras este, cargamos nada más la página, vemos como Europa, pues ya está, digamos, este, con, con, vamos a ver cuántos países, 26 países con más de mil casos por día diarios, 26 países de la, de Europa. En, en África, el tema nunca parece que, que prosperó, no creció. Y era de los, de los continentes que más le preocupaba a la ONG. Sí, a la ONG. Decía, miren, allá nada más hay cuatro países que tienen arriba de mil casos, ¿eh? Y el más, el máximo es Marruecos, que por cierto está pegado a España, ¿no? Pegado a Europa, y pues es lógico que tenga otros casos. Y luego de ahí se brinca a mil setecientos casos en Sudáfrica, que se ha contenido mucho, y la letalidad, véanla. Muy poquita letalidad, vamos, este, ahora sí que de tantos problemas que tiene África, al menos este no es uno de ellos, no es un grave problema para ellos. Este, sí están siguiendo medidas, y si hay, pues todo un, hasta aplicaciones han creado ahí en algunos países para evitar el contagio, y sí están dándole seguimiento y las mascarillas aquí y allá. Este, pero con mucha flexibilidad también, y bueno, pues allá no está afectando grandemente, tal vez también porque son un continente joven, la mayoría son jóvenes, y eso también ayuda. Ahora, esto, bueno, es muy distinto en Europa, es muy distinto en, sobre todo, Norteamérica, bueno, en América en general, ¿no? Este, en Asia, pues vemos también, obviamente, un, un, este, repunte, sobre todo si contamos que la India, pues, este, va para abajo, pero tiene muchos casos todavía. Pero Irán. Irán, que está otra vez para arriba, Jordania, ¿no? Indonesia, Irak, Nepal, pero también no tan grave como en Europa. Ahí estamos hablando de 17 países con más de mil casos diarios. Bueno, pues, ¿cuáles serían entonces los municipios con más casos activos? Antes de nada más que lo digas, la semana pasada, ¿te acordarás a ver quiénes eran los que estaban en primer lugar? Creo que también era Querétaro. Querétaro, ¿verdad? Sí. Era Querétaro, sí, ok. Sí, creo que no, no. Entonces, no varía mucho. Creo que no, esta vez no. Este, en primer lugar tenemos a Querétaro, Querétaro, o sea, el municipio. Ok. Y luego a Durango, Durango, Monterrey, Nuevo León, en tercer lugar, Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, es el cuarto lugar, Torreón, Coahuila, en quinto lugar, Puebla, Puebla, en sexto lugar, Guadalajara, Jalisco, en séptimo lugar, León, Guanajuato, en, eh, octavo lugar, en noveno lugar, San Luis Potosí, a ver, te dije Guadalajara, ¿verdad? Ajá. Ah, perdón, en, en noveno lugar, León, Guanajuato, y en décimo lugar, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Uf, bueno, pues ahí están las ciudades, amigos, si escucharon, eh, alguna de estas ciudades, este, donde ustedes escucharon que su ciudad fue mencionada, es que ahí es donde más casos activos hay, nada más para que estén atentos a eso, y, y bueno, pues, y China, no, pues China se quedó con un poquitos casos, China, eh, creo que no llegó ni a cien mil casos, te imaginas, o sea, ahorita China a nivel mundial, a ver, vamos a ver en qué lugar está, digo, en qué lugar quedó, este, China, vamos a ver los casos totales, espérame, déjame pongo la pantalla aquí, ahí están los casos totales, vámonos, pues, por, por casos, por casos totales, vámonos de, de masa menor, de masa menor, eh, quedó, creo que en ochenta y tantos mil, noventa y tantos mil, mira, ahí está China, ochenta y seis mil casos, eh, China en este momento es el país número cincuenta y nueve, ¿no? Ahí está, el país número cincuenta y nueve del, del mundo en cuanto a número de casos, si contabilizas la cantidad de habitantes que tienen ahí en China, pues no es nada, ¿no? No, 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 no es un, no es un factor, no es un problema, claro, el gastadero que han tenido dinero de recursos, de movimiento de gente, o sea, sí, impresionante, impresionante, pero imagínate, Líbano, Venezuela, que prácticamente no reporta casos, ya le ganó a China, o sea, realmente es una situación muy, muy tremenda, Japón, que fue de los primeros países, también lo controló muy bien, miren, ahí está en lugar cincuenta, y otros países que están abajo de China, que tuvieron de los primeros casos, ¿no? Este, como Taiwán, pues quedaron casi sin casos prácticamente, ¿no? Sí. O sea, es un tema, bueno, Corea del Sur, mira, que tuvo también de los primeros brotes importantes, mira dónde está, el lugar noventa del mundo, o sea, realmente, pues hubo países que lo entendieron bien, otros países que al parecer no, y aparte que cada país tiene características distintas, tampoco podemos, este, así, hacer la comparativa, pues no, tampoco, o sea, se puede comparar, pero al final sabes que la realidad es distinta, ¿no? Tanto la personalidad de la gente es diferente, como los sistemas son diferentes, la forma del sector salud distinta, o sea, cada quien tiene, este, otras maneras de pensar y de actuar en estos casos, así que, pues la comparación es nomás meramente informativa, más realmente sabemos que no hay manera de copiar un sistema, no decir, a ver, pues en este caso síguelo de Japón, ¿no? Pues está cañón, o sea, realmente, este, no, no, o sea, no es, no es posible. Si ya sabes cómo somos. Si ya sabes cómo somos, para que nos inviten, este, para que dejan pasar al mendigo virus, y si ya sabes cómo somos. Pero bueno, pues...